Música Acabamos de tener una reunión muy interesante, un desarrollo de trabajo en la cual participó el gobernador, los señores ministros y parte del equipo del PRC con la empresa Clean Air. Clean Air es una empresa que junto con el gobierno de Australia ha desarrollado una tecnología para poder explotar el oro sin el uso de ningún tipo de sustancia tóxica. No solamente eliminan las sustancias tóxicas en el proceso de separación del oro, sino a lo largo de toda la cadena de producción del oro, e inclusive reduciendo el uso de agua en casi más del 95%. Realmente es extremadamente interesante lo que nos han mostrado, que están trabajando hoy día con más de 1.200 minas en el mundo. El proceso se ha mostrado efectivo en prácticamente todas las muestras que han trabajado, inclusive mucho más efectivo que otras sustancias en muestras de alguna condición particular. Realmente esto a nosotros nos permitiría empezar a pensar, a explotar un recurso súper importante que tiene la provincia y que hoy por algunas limitaciones legales se está ahí quieto sin desarrollar toda la riqueza y el trabajo que podría. En el mes de agosto esta empresa va a estar yendo a Mendoza, donde vamos a organizar una serie de reuniones con diferentes empresas y diferentes institutos de investigación para hacer un plan de trabajo para ver si esta tecnología realmente puede aplicarse en Mendoza con todos los beneficios que eso nos podría traer.